Música Buenos días y un saludo a todos los seguidores del blog Podemos construir un dique para retener la vida Y esto sucede en muchas patologías Pero hoy les quiero hablar un poquito sobre la patología, sobre la neurosis obsesiva Otros le llaman el TOC, no es lo mismo Debería llamarse neurosis obsesiva mejor que TOC Porque cuando decimos neurosis obsesiva Estamos hablando ya de una categoría al hablar de neurosis Luego le añadimos un adjetivo obsesiva Pero lo primero que decimos que es un tipo de neurosis Que ya es decir un montón de cosas Bien, pero como muchos de ustedes lo conocen por el TOC Y esto sucede en muchas patologías Construyen un dique El orden, la limpieza El estar siempre inquietos Cuando no pueden realmente tener las cosas muy controladas La angustia que se produce dentro de ellos Aunque a veces sea por un simple florero que está fuera de su sitio O una mesa que se ha movido 20 centímetros a la derecha o a la izquierda Y por otras muchas cosas Estas personas que tienen esta sintomatología Han construido un dique De la vida, de su vida No estoy diciendo con esto que sean culpables En absoluto No son culpables Son víctimas ¿Qué ha pasado? ¿Por qué construyen ese dique? Ese dique está construido porque tiene miedo a su violencia Tiene miedo a que algo estalle dentro de ellos Y rompa ese dique Y el agua de ese río salvaje Acumulada allí, ese río de la vida que hay dentro de ellos Arramble con todo Por eso construyen el dique De ahí todas esas formaciones reactivas Del orden, de la limpieza, de las repeticiones, etcétera, etcétera, etcétera Frente a la vida Frente al río de la vida No pudieron en su momento Organizar su interior de otra manera Lo tuvieron que organizar con esa muralla Defensiva Defensiva frente a la vida ¿Y qué era la vida? Su deseo de ser escuchado Su deseo de amar y ser amado Su deseo de tener una relación Buena, agradable, bonita Ayer estaba yo con una pareja Que tiene un niño con ellos Y daba gusto Daba gusto ver cómo ese niño Que ahora tiene no muchos años Se relacionaba con sus padres El cariño cabía La comunicación cabía La sonrisa El gesto Era una maravilla Era una maravilla Pero qué pasa Cuando eso no está Y entonces se instala dentro del niño El miedo El miedo El miedo El miedo E inmediatamente la rabia La violencia interior Porque no puede construir ese mundo Que él necesita Como digo De armonía De paz De cariño De libertad De confianza Lo que ocurre es que el niño Tiene que construir un dique Y ese dique Puede ser construido de esta manera A base de un muro defensivo Frente a la violencia Que él siente Porque esa violencia Quisiera destruirlo todo Quisiera Ir contra toda regla Contra toda ley Contra aquello que representan los padres Porque muchas veces Él lo siente como Como Lo que ha frustrado Su anhelo y su deseo De cariño y de amor Y como digo Para aquellos que sufren De este trastorno He de decirles Que este dique Está construido Por esta causa Y por esta razón Y es ahí Donde tienen que poner El acento Tienen que poner acento En que hay en ellos Un miedo Horroroso A que aparezca El ser El ser Que está en el núcleo De la vida El ser Que es el fundamento De la psicología Del ser Y ese ser Ha sido abatido Ha sido desesperado Ha sido Se ha construido En una desconfiada grande En el miedo Y ha tenido Que ser reprimido Porque ha estado Ligado a la violencia ¿A la violencia a quién? A aquellos que estaban ahí Aquellos que frustraban Esa esperanza Han construido ese dique Por tanto Para aquellos que sufren Este trastorno Les diré Que en vosotros Hay un miedo Horroroso A ese ser A que irrumpa ese ser A que irrumpa ese ser Como digo Porque está unido Pegado como la carne Y el hueso A la violencia Y por tanto Pensáis Que si ese ser Irrumpe Que si aparece Va a destruirlo todo ¿Y cómo puede aparecer ese ser? En una simple conversación Por ejemplo Tú estás hablando Con alguien Y ese otro alguien Dice Va a llover Y tú piensas Que no va a llover nada Pero tienes miedo A decir Lo que tú piensas Y sientes ¿Por qué? Porque lo que tú piensas Y sientes Está en ese ser Pero fue Abatido Y está lleno de violencia Entonces te callas Te callas Y no dices Lo que piensas Ni lo que sientes Porque tienes miedo A herir al otro A poner ahí La violencia En esa relación Con el otro Y te callas Y entonces Te convierte En un ser Que cada vez Tiene que Aislarse Silenciarse Amurallarse Poner el pique Frente A todos Los deseos Que hay en ti De ser De ser una persona libre Que pueda hablar Que pueda tener Un proyecto Que pueda relacionarse Con los demás Etcétera 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 Por tanto Hay que poner El acento ahí En ese dique Ese dique Que se ha puesto Por esa razón Piensen en esto Los que tienen Este trastorno Que les ayudará Si están en terapia Esto han de llevarlo A la terapia Han de hablarlo Con su terapeuta Han de plantear Con sus sesiones Porque otra cosa Que ocurre Con los que tienen El doctor En la terapia Es que no se atreven A hablar con claridad A su terapeuta Convierten A su terapeuta A través De su transferencia En un elemento Como Parecido Al que tuvieron En su infancia Como un elemento Como un ser Que le va a reprimir Como un elemento Como una persona Hacia la que dirigen También su violencia Y por eso Y por eso Tienen miedo De expresar con claridad Lo que piensa Y lo que siente Hace poco Me escribía Un señor De Creo que Sí, de Madrid Y era esto Lo que me planteaba Me decía Es que con mi terapeuta No puedo decir Todo lo que pienso Y todo lo que siento Yo le animaba A que Pudiera hacerlo A que se atreviera A que Le planteara A su terapeuta Y dijera Lo que de verdad Siente en las sesiones Porque ahí estaba Apareciendo Toda esa radicalidad De su ser Bien, amigos Les ofrezco Esta especie De reflexión Sobre este trastorno Para que ustedes puedan Entenderlo Y avanzar un poquito Gracias Y hasta el próximo día ¡Gracias!